Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos, bye Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué creatividad! ¿Dónde sale la creatividad? Desde los caballos son digitales Sacarles una copia y caricatura ¡Bailan mucho aquí en Santa Cruz! ¡Demasiado! ¡Tiene 100 años de carnaval! ¡Sie verdad! ¡Lo llevan en la sangre! ¡Eso! ¡Tanto actuado! ¡Qué bonito! ¡Aquí estamos en Santa Cruz! ¡Gracias hermano! ¡Eso! Me gusta tu vestimenta ¿A qué tiempo te tardaste en ponértelo? ¡Dos días! ¿Qué llevas? ¡Puro lazo! ¡Lazo de tendedero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Haz loco! ¡Muy bien! ¿Cuánto pesa tu sombrero? más o menos que está muy bonito que está muy bonito gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!